Danke, bitte, guten tag, guten night, nacht, 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 ein Frage, hast du, ein Frage, ich, ich. Tienes muy buena pronunciación. Bueno, hace falta que los alemanes piensen lo mismo que tú, porque la verdad que el idioma es un poquito complicado, pero bueno, ya aprendí a decir más o menos lo que creo que es más importante. Ay, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué significa eso? Te amo, mi tesoro. Discúlpame, discúlpame. Morgana, qué sorpresa. Sí, sí, justo estaba repasando con el método que me recomendaste. Bueno, un poquito mejor. Creo que tengo algo de problema con la pronunciación, pero con un poquito de práctica voy a sonar mejor. Sí, claro, dime, dime. Por supuesto, claro que sí. ¿Cuándo? Mañana. Excelente. Excelente. Gracias. Gracias. Otro beso para ti. Nos vemos. ¿Y para qué te llama Morgana Centurión? Amor, hay un médico alemán graduado de Heideberg y va a exponer en el colegio médico sobre su experiencia en la universidad. Y Morgana me ha conseguido una asesoría personal con ese médico. ¿Puedes creerlo? Qué gran oportunidad. ¿Gran oportunidad? No, genial. Me va a asesorar una eminencia. Muy considerada, Morgana, al invitarme a ese evento, de verdad. Sí, muy considerada. Bueno, voy a seguir practicando para poder mañana hablar mejor. Sigue nomás. Danke. Vite. Me parece que Morgana Centurión quiere llamar la atención de Carlos a como de lugar. Ah, enfragué. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. автомás. Un, dos, cuatro, cuatro, cinco, 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 cدة, cinco, 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 seis, ochre, ochre, y Moshe. ¡Gracias! ¡Danque! ¡Hige la discapacidad! ¡Hige la discapacidad! ¡Ella no es tu tesoro! ¡Tu tesoro soy yo, Carlos! ¡Quédate contigo! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Mami, mami ¿Está bien? Fue una pesadilla Ah No sé que me cabe Sigo una bien fea No creas Era hermosa ¿Cómo? No me hagas caso Yo me entiendo Disculpa si te desperté Con mis gritos No te preocupes, mami En cambio yo sí tenía Un sueño bien bonito Ay ¿Qué soñabas? Ay Yo estaba soñando Que estaba en Alemania ¿Ya? En una piscina Estaba nadando Y alrededor de la piscina Había muchos niños Muchos que yo había operado Del labio leporino Entonces Seguí nadando y nadando Hasta el otro extremo De la piscina Y cuando llegué ahí Estaba esperando ¿Quién? 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 No sé No sé Tú me despertaste con tus gritos Pero trata de recordar ¿Era yo quien te esperaba? No No, no Era No me vas a creer Era Morgana Centurión No No, no Albert Einstein Albert Ay Yo creo que es mejor seguir durmiendo Para ver si puedo tener mi conversación con Albert Hay que adornar De tela De alofo De alofo Carlos, ¿qué estás diciendo? Tenedor Plato Cuchara No, a mí el alemán siempre me parece un idioma bastante complicado Parece como si estuviera molesto, doctor No, no, es la pronunciación Ese no siendo como Nihongo, pues Tengua japonesa Siendo más melodiosa Bonito Suavecito No entiendo por qué practicas tanto el alemán ¿Acaso no vas a tener un traductor en esa universidad a donde vas a ir? Sí, 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 hay un traductor Pero quiero practicar para cuando estemos paseando por Berlín ¿Cierto, mami? Ay, qué lindo sería irme de luna de miel a Alemania Y hospedarme en un castillo Ay, es una excelente idea, Fernandita Ay, no sé, Nona Es que juega, él quiere ir al Caribe Pero convénselo Podríamos ir y encontrarnos con Carlos Podríamos ir juntos No, la verdad es que no creo que quiera Además, Carlos se va antes de la boda Bueno Te vas a perdonar, pero yo tengo que irme ¿A dónde vas? Recuerda que tengo que ver a Morgana Para ir a conversatorios con el médico alemán Voy contigo Mami Morgana consiguió solo dos cupos Entiendo ¿Me parece? ¿O está celosa? Para nada, no Bueno, pues no tendría razones para estarlo Voy a hacer Ich liebe dich mein chat Chao Auf Wiedersehen, Carlos Chao O sea que eso quiere decir que mi papá ¿Por qué mencionas a Miguel Ignacio? No, por nada O sea que está detrás de ella Seguro, no sé No me gusta nada esa tipa Es Regia la maldita ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina